Música Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante señores quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN tenemos un premio para el número 50 mil para el suscriptor número 50 mil vamos a regalar un iPhone 12 quiero que ustedes se suscriban para que puedan tenerlo vamos también a suscribirnos en Spotify como Visión RDN y todas las redes sociales como RDN ya tenemos más de 7 millones de visitas hoy tenemos un invitado muy especial un invitado ya de la casa con el cual vamos a conversar y hacer un conversatorio de temas actuales en estos momentos y es el ex jefe de la policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín ¿Cómo estás general? Bien, muchas gracias Ariel de nuevo por tu invitación a Visión RDN y con mucho gusto a los amigos televidentes para contestar todas las preguntas que ustedes tengan Sí, general, hay un tema muy importante que es el que se ha estado hablando en el país fruto de una delincuencia que ha sido desproporcionar en estos últimos tiempos ha sido uno de los flagelos más fuertes que ha golpeado el país en dicho tema y es la reforma policial ya se vio que el presidente Luis Abinader encabezó incluso una rueda de prensa con uno de los principales actores que componen la reforma desde su punto de vista ¿Cómo usted ha visto esta iniciativa del presidente Abinader? La iniciativa es correcta y la veo muy bien encaminada inclusive propuso 10 puntos en estos días al país de la reforma de la policía y yo comparto cada uno de ellos está muy bien enfocado realmente está muy bien enfocado y lo que yo espero que eso se vaya ejecutando de manera gradual como tiene que ser pero la veo muy bien todas las medidas lo que tiene que ser acompañada al final sí es con un aumento salarial de manera que podamos dignificar a los policías y en cuanto a la currícula académica a la parte de la educación esa reforma de la policía que después vamos a hablar más adelante de lo que debe ser integral solamente policía nacional sino también es integral es un cambio cultural la policía nacional tradicionalmente trabajaba en orden ley y orden sí era una policía este que no es como la de hoy que debe ser de servicio a la comunidad de proteger y servir y requiere un cambio cultural porque ya a partir del 2010 con la nueva constitución de la república pasamos a ser una un país democrático y de derecho social democrático y de derecho por lo tanto hay una base fundamental de los derechos ciudadanos y la policía tiene que ser garante de esos derechos para el disfrute y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas por lo tanto muchos policianos están en capacidad todavía de entenderlos por falta de por falencias de la institución falta de recursos más bien capacitación entrenamiento formación y esa situación hay que invertir en el área de educación fundamentalmente sí porque es un cambio cultural sí y todo cambio cultural requiere un proceso un dar de 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 formación y conlleva un tiempo un tiempo un cambio de mentalidad ¿te entiendes? sí y ahora que que nosotros vemos que lo que componen esa bueno lo que encabezan los actores que encabezan para hacer esa reforma vemos que no hay integrado un un militar desde su punto de vista ¿cómo usted lo ve? un policía un policía sí eso es bueno uno de los puntos que me he referido a veces ¿no? en algunas entrevistas y ahora me da la oportunidad de yo explicarlo de que eso es lo que me me llama la atención porque en esa comisión que no dudo de que son todos notables buenos profesionales buenos académicos personas muy muy serias y destacadas en cada una de sus profesiones pero dentro de la comisión ahí tienen todas las buenas intenciones para hacer el trabajo y están empeñados en hacerlo pero no vemos a un policía o un ex policía que son los que padecen y viven y saben cómo opera la institución por dentro y yo tengo una analogía desde que se creó la aviación por los hermanos White la aviación ha tenido un avance vertiginoso desde hace ya más de 100 años un crecimiento exponencial claro y de un aeroplano pequeño ya hoy en día estamos ya en Marte inclusive ya hay transforadores espaciales hasta del sector privado hay velocidades supersónicas de más 3 más 4 de aviones y cómo se ha logrado eso con la combinación perfecta la combinación entre la teoría y la práctica si entre los que diseñan los aviones y preparan la teoría en los de los manuales de vuelo de los procedimientos de vuelo pero a quién se lo piden a los pilotos de prueba que son los que saben cómo es pilotar la nave que son los que padecen en la aeronave las limitaciones de esos diseños de vuelo y son los que van a morir después en un vuelo aéreo junto con sus pasajeros por lo tanto después que ellos prueban la aeronave van donde los teóricos y ellos les preguntan qué pasó dime cuéntame qué pasó aquí ellos les explican mira aquí falló otra cosa esto yo creo que mira entonces ellos lo rediseñan de nuevo fortalecen la teoría y después ok otra vez otra vez pero como estreo de la práctica claro una combinación de todo ya porque está todo perfecto entonces ya lo aprueban y así van desarrollando cada aeronave en el futuro por lo tanto en esa comisión faltan los operadores de vuelo me encantó esa metáfora como usted la pone brillantemente general hay un tema muy importante también ese mismo día sucedió algo que se pedía o sea a voz populaire pero nosotros sabemos que no necesariamente los jefes de la policía o en este caso la figura que es el director de la policía no tiene que ver necesariamente con todo lo que pasa aunque en cabeza hay cosas también que se salen de las manos porque usted dirige una empresa pero cualquier empleado puede meter la pata claro y eso sale de usted que fue el caso del general Edward Sánchez que encabezaba la policía nacional que el presidente Abinadel decidió designar otra persona como usted vio ese paso y esa designación del actual general Eduardo Alberto Ten fíjese es como el manager de un equipo de pelota el manager es el que sabe conoce los jugadores y cuando él sacó al primer lanzador que pone en el juego que es el general Edward Sánchez un buen oficial general muy correcto educado muy preparado con condiciones académicas y morales muy buenas y lo pone a lanzar el manager cuando ve en un juego que su pitcher que está pichando tiene el paso cansado que le ve agotamiento que es un buen pitcher un pitcher estelar ya le ve condiciones de que ya no va a poder enfrentar los demás que vienen la batería que vienen adelante que hace el manager lo saque y trae una levita si o no entonces eso es lo que pasó él cumplió su cometido y yo creo que lo hizo bien general Edward Sánchez y trajo un relevista para el momento si que lo amerita en este momento el perfil que requiere el país ahora mismo es un perfil como general Alberto Ten ah ok tiene un oficial de condiciones de mando de liderazgo institucional porque tiene mucha experiencia ha recorrido todas las direcciones regionales del país muy disciplinado y además imprime autoridad tanto afuera como lo interno de la policía si de manera que el perfil que se requiere ahora es un oficial de esas condiciones nosotros vimos a usted en su cuenta oficial de twitter que usted tuiteó algo que llamó la atención y mucha gente lo apoyó que usted se ponía a disposición desinteresadamente para que por lo menos en la rama policial se necesitara de cualquier asesoría sin ningún tipo de costo de nada sino por la patria y el país a que se refiere usted exactamente para que edifique al público mira la esencia del ser humano es servir como esencia porque el ser humano es sociable desde el inicio de la sociedad de las antiguas tribales ningún ser humano ha progresado solo si tiene que ser en comunidad en sociedad por lo tanto de manera muy desinteresada yo me he puesto en disposición como yo ayudé también al anterior director general edward sánchez con consejos con escritos en la prensa etc igual también yo se lo ofrezco a mi amigo general ten para que sea exitoso porque igual es mi institución madre yo amo la policía y además yo vivo en República Dominicana yo creo que este país se asegura de suerte que lo que yo pueda colaborar y no yo yo estoy seguro que los demás ex jefes de policía están en la disposición también de aportar su experiencia de muchos años en en fortalecer lo que es el trabajo de la policía nacional si ahora que tocamos el tema del general ten general que el general ten ahora es el actual jefe de la policía usted sabe que siempre salen cosas cada vez que cambian un jefe de la policía siempre traen algo a la mesa o a la prensa o cualquier información y se ha dado una información que quien mejor que la fuente que usted para que usted no pueda decir si claro si puede decirlo y era que se hablaba o se rumoreaba que usted había sido parte eso es lo que se dice por eso lo traje a usted para que explique al público se decía que fue usted que puso al general ten que lo 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 sacaron por antigüedad en el servicio y me gustaría que usted explique esa parte que hay muchas personas que no la saben no nada que ver con eso y que bueno que tú me das la oportunidad que los amigos televidentes de poder arrojar luz a esos puntos ciegos de la historia que están este distorsionados porque para hacer un poco de historia casualmente yo siendo jefe de la policía recuerden que yo asumí la jefatura en el año 2007 en el 2008 yo viendo la capacidad de mando del coronel en ese entonces Alberto Ten estaba en La Vega yo voy un día donde él y le digo mira Ten prepárate que yo te voy a ser general usted me ha hecho un buen trabajo usted tiene condiciones yo necesito a un general en Puerto Plata lo voy a nombrar en Puerto Plata pero tranquilo diga nada que yo voy a gestionar unos ascensos y entre eso usted está contento de tal cosa porque de condiciones porque hay muchas cosas que no que los ascensos que hay que que da dinero nada de eso en mi gestión nunca contrario yo buscaba los perfiles mejores de la institución para que me colaboraran en el mando y Ten era un oficial muy correcto que tenía el perfil en ese momento sí, sí, sí definitivamente y lo hice general en el 2008 y lo mandé a Puerto Plata me hizo un gran trabajo y después lo envié a Santiago la segunda plaza más importante del país bueno pasado el tiempo ya en el 2010 me un domingo 16 de agosto del 2010 me llama mi amigo Rafael Núñez que era el director de prensa de la comunicación de la presidencia y me llama en la tarde me dice general este mire cuente conmigo yo soy amigo suyo donde quiera que usted esté yo también etcétera etcétera ejecutivo muy bien perfecto y quien me va a relevar el general Polanco Gómez muy bien otro buen general que bueno perfecto y bueno estoy en cuenta conmigo general gracias muy amable y nos despedimos le digo a mi esposa yo estaba en mi casa almorzando de los pocos días que yo tenía era un domingo y no todos los domingos de ir a mi casa almorzando con mi familia yo mi amor mira me acaban de quitar de la policía me voy ahora mismo para yo recoger todo y entregar mañana efectivamente me fui horas después sale otro decreto donde pasan a retiro no solamente a TEN sino a ocho generales más o sea nueve generales aparte de TEN claro que no fue él solo no fue él solo fueron nueve generales que pasaron a retiro los nueve eran generales muy cercanos a mi que trabajaron conmigo cien por ciento y que eran jóvenes todos inclusive con proyección de ser jefe de la policía si porque hay otra cosa que decían no quizás eso era pero retiramos porque yo pensaba que iba a relevarme que la envidia no eso no es cierto yo ni sabía que lo habían pasado a retiro y no fui yo y eso me sorprendió y me disgustó porque eran oficiales muy cercanos a mí muy cercanos a mí todos ahí estaba mi ayudante personal mi ayudante personal estaba mi edecán personal también también ahí estaba también el director central de la policía de inteligencia policial criminal ahí estaba en ese que era un hombre clave estaba también el que fue director central de investigación criminal estaba ahí también estaba un general muy trabajador de los más dinámicos que había en la policía habían dos oficiales generales también pero todos eran jóvenes y buenos generales todos por lo tanto como prueba de esto porque hay que hablar con evidencia para aquellos que quieran indagar más y verificar lo que estoy diciendo con la verdad es que el procedimiento para pasar a retiro a los oficiales sobre todo superiores en este caso oficiales generales es el siguiente el jefe de la policía de ese entonces hoy director general hace un oficio numerado de los generales que van a pasar a retiro y los firma eso queda sentado obviamente en archivos de la jefatura numerado en su archivo ese oficio va dirigido al consejo superior policial que en esa época que se podía convocar el jefe de la policía lo convocaba o el señor ministro o el procurador general de la república si como dice la ley ahora no ahora nada más lo convocan ellos dos no el jefe de la policía no el director general pero en esa época lo hacía el jefe de la policía también si informándole también al señor ministro entonces era el oficio de recomendación de pensión firmado por el jefe de la policía numerado eso se enviaba al consejo se convocaba al consejo superior policial y en esa época eran 12 generales que integraban el consejo o 14 y o 13 yo creo que eran 13 y entonces se sometía al consejo superior policial después de las votaciones entonces se aprobaba lo que sea y era sentado en la secretaría con el voto a favor o en contra o abstención si enviaba ahí y eso era enviado a la asesoría militar del presidente de la república para que lo llevaran cuando el presidente también que ellos tienen que estar sentados en la asesoría militar firmado por el jefe de la policía firmado por el consejo superior policial incluyendo la firma también del jefe de la policía que la preside va a la presidencia eso se envía a la consultoría jurídica del poder ejecutivo eso reposa ahí en la consultoría jurídica porque después que el presidente lo aprueba o lo desaprueba o lo enmienda lo envía a la consultoría jurídica para hacer los decretos o el decreto más bien porque es un decreto eso tiene que estar sentado en los archivos de la consultoría jurídica del poder ejecutivo o sea que es fácil buscar ahí si está mi firma porque ellos dicen ah no antes de irse lo firmó lo pensionó a ellos antes de irse como es posible antes de que no y ahí donde está mi firma libre acceso a la información cualquiera puede ir exactamente donde está mi firma si yo ni sabía que yo me habían destituido jefe de la policía me enteré fue porque me dijo Rafaelito horas después sale el otro decreto como yo como voy a hacer yo además donde está mi firma cual firma está no sé que indague verdad a ver cual fue la firma mía no fue de suerte de que ahí está muy claro de que no fui yo quien lo puse en retiro y en realidad en esa época te reitero Ariel de que yo me sentí muy triste y disgustado con esa decisión y traté de de que echaran para atrás esto no fue imposible la decisión ya no claro y en ese tiempo vimos que el general te sometió varias instancias al tribunal supero administrativo y tuvo éxito después de 5 ah porque hay otras también que dicen que yo lo impedía si yo no estaba si ese pedazo quiero que me lo aclare general que es muy importante para el público porque se dice que el general te sometió a una instancia entre el tribunal superior administrativo y le daba ganancia de causa ignoraron eso y él fue entonces al tribunal constitucional porque se violaba el artículo 96 de la ley orgánica de la policía en ese momento y como el artículo 255 señala y protege a él a él como persona en ese momento el 255 de la constitución que habla de la policía nacional entonces él fue y se dice se dice por eso lo traje a usted como fuente que usted impedía eso que bueno que yo no estaba en la policía cuando eso ya usted no era policía no yo estaba en retiro inclusive yo estaba en retiro inclusive o sea que no fui yo tampoco imposible al contrario cuando lo reintegran yo estaba contento y lo felicité de suerte que para mí fue una una alegría el saber la noticia que lo habían reintegrado de nuevo y conversé con él y lo felicité de suerte que que eso son son mentiras chismes que hablan para no sé versiones siempre hay que cada quien hace versiones hay otra versión de las redes sociales que yo quiero que usted confirme o desmienta ya que usted es la fuente y por eso lo traímos aquí que es que decían que usted andaba detrás eso decían algunos canales de youtube algunos comentaristas ellos tendrán su fuente pero ellos decían que usted andaba buscando la jefatura de la policía nacional que por eso lo vean en los medios muy mediatizado en los medios no tampoco porque todo el mundo sabe o sea todo el mundo sabe que la ley orgánica de la policía de la policía nacional prohíbe el reintegro de los oficiales que están en retiro está prohibido taxativamente prohibido de manera que yo sé muy bien y todos saben bien que yo no pudiera ser jamás ningún general tampoco retirado puede llegar a ser reintegrado y ser jefe de la policía o director general de la policía es un absurdo es un absurdo mi interés es primero porque estoy en las redes sociales porque es mi derecho constitucional claro yo soy civil verdad y estoy en las redes y ahora es un poder de comunicación legal ilícito claro yo soy un civil estoy en mis derechos civiles y políticos que me ampara la constitución de la república además en la libre expresión del pensamiento y difusión del pensamiento artículo 49 de la constitución exacto entonces yo lo hago de manera de colaboración de yo colaborar yo escribo en la columna del listín diario me da una página completa del listín diario hace ya 8 años todos los meses una o dos veces al año digo al mes durante 8 años y yo hago mis análisis al país como aporte después de 30 y tantos años en la policía y después de 10 o 11 años fuera de la policía que me mantenió estudiando y adquiriendo experiencia por lo tanto el estado gastó en todos esos generales y en millones de pesos durante esos 30 años y lo justo es que uno pueda devolver lo que uno sabe el conocimiento claro tú entiendes entonces eso es mi único motivo que yo yo tengo no otro no aspirar a que no se puede es imposible está prohibido por la ley como decimos en el algo no se le tira piedra a la luna es difícil mire le voy a decir algo general también quiero que me hable cuando usted señala la reforma policial integral a que usted se refiere para edificar al público no otro día nada no otro día nada no no todo se retiene general todo se retiene yo digo que es integral porque solamente enfocarse en una reforma de la policía para dar una respuesta a la seguridad ciudadana es un error un error es una visión glaucomatosa del tema de seguridad pública el glaucoma glaucoma es una enfermedad que el ojo humano mira a los objetos de manera tubular o sea pierde la visión como el canal visión rdm visión rdm usted puede ver todo yo estoy enfocado en esta cámara a los amigos televidentes pero yo sé que aquí está el productor aquí está la televisión te veo a ti aquí pero estoy enfocando en la cámara porque hay una visión la tubular no el que tiene la ucoma como el doctor Joaquín Balaguer mira solamente como fuera un tubo pero no puede ver hacia los lados nada entonces tener esa visión solamente de la reforma a la policía que la policía a la policía para la seguridad ciudadana eso es un error ¿por qué? porque tiene que ser un plan integral donde se integren todas las instituciones del estado como si fuera el plan de seguridad democrática usted me dirá ¿por qué? o los amigos televidentes ¿por qué general? sencillamente por lo siguiente el solamente pretender que sea la policía que se encargue de la seguridad pública es solamente atacar los efectos de la delincuencia de la violencia de la criminalidad y del delito las causas digo los efectos pero cuando lo que requiere el país ahora mismo es que se ataquen las causas que generan los conflictos sociales la violencia la delincuencia la criminalidad y los delitos son las causas ¿y cuáles son las causas? hay dos tipos de causas una parte que la genera el estado por la insatisfacción de las necesidades básicas de la sociedad como falta de educación falta de salud deficiencia en obras públicas en salud que se yo en el área de hidráulica de INAPA por ejemplo de la agricultura muchas deficiencias del estado mala distribución de la riqueza falta de oportunidades falta de empleos apagones todo eso genera insatisfacción eso genera delincuencia eso genera violencia hay otro tipo de violencia que es la violencia cultural que la genera la propia sociedad eso lo explicamos en estos días en el triángulo de Harold Galton el gran sociólogo y matemático noruego establecía este triángulo de la violencia muy bien definido por lo tanto el estado tiene que enfocarse no solamente en la policía sino en el estado que colabore conjuntamente con el ministerio de interior de policía y la policía el ministerio público y los jueces para hacer política de prevención que después en la otra pausa vamos a hablar de lo que es prevención si ya en la parte final diría en general porque lo vamos a estar invitando usted sabe que este programa es suyo y tenemos otro invitado pero usted sabe que siempre va a ser de placer tenerlo aquí para mi también ha sido un placer pero me gustaría ya en esta parte final entonces que dijera una parte de eso para ya que el público de prevención claro que si la parte lo que requiere el país la sociedad es la prevención no que investiguen los crímenes que hay una gran policía de investigación criminal pero ya está el muerto ya está el herido ya está el robo no es que me eviten eso y como tú lo evitas utilizando las ciencias sociales porque la delincuencia la violencia y la inseguridad es un problema social no policial y como tal hay que estudiarlo analizarlo y tratarlo son acciones sociales para hacer prevención y eso eso tiene que ser una política de conjunto del Estado junto todo el Estado trabajando en esa forma de prevención y para esto se requiere un plan diseñado completo integral de que todos trabajen al unísono porque el delito si vamos ya al aspecto policial el delito hay tres elementos que están siempre presentes en todo delito el victimario la víctima y el entorno el delincuente lo que atracan o lo matan o asesinan y en donde lo hacen y como yo puedo modificar el entorno y porque me están violando muchas niñas en tal sitio se va se estudia con la criminología va y se estudia ya que pasa ah no mire es que hay mato rales ayuntamiento trabaja hay falta de energía eléctrica porque no hay bombilla obra pública digo ese de bombilla ah pero también hay una calle más asfaltada y oscuro y etcétera abandonado en obra pública asfalta en esa calle entonces cuando tú tomas me asfalta la calle me ilumina y ahí todo eso mato rara y está todo bien claro e iluminado no hay forma me baja el rango de oportunidades de que hay una violación o un atraco o un asalto y que ahí que entra también la policía en medidas preventivas eso es prevención sí entonces también ah son estudiantes que saben del colegio ah pero vamos al colegio ven mira a la escuela o al liceo a esta hora no salgan porque entonces todo eso son medidas preventivas que se actúan en base a lo que son estudios científicos este con las ciencias sociales y además eso con mapeo delictual que tecnología y con inteligencia delictiva que es el levantamiento que hace la policía de la detección de cuáles son esos delincuentes buscar las pruebas y evidencias para someter la acción de la justicia sí general le digo que muchas gracias sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano gracias también por las aclaraciones siempre a mí me gusta citar las fuentes sí para confirmar o para desmentir cualquier información si cualquiera me puede mentir pero como que vaya que vaya busque los documentos a ver no hay que ser de dominio público si está mi firma yo soy mentiroso me someto al reto a quien sea que lo busque y que busque mi firma yo no lo hice y atención los canales de youtube que hacen contenido si usted encuentra la firma en general y además tenga mi amigo yo te lo llevo por teléfono y conversamos lo felicité y en realidad sin ánimo de adularlo a usted porque no hay necesidad pero uno uno reconoce la brillante de la persona me gustó la actitud de usted que de una vez se puso a la disposición a la disposición y eso y eso manda un buen mensaje en realidad porque el pueblo dominicano ahora con todo esto que está pasando necesita unidad y luego de corazón de verdad que sí de corazón yo amo la policía si se es policía una vez y se es policía para toda la vida eso queda dicen general retirado no es general general retirado porque sigue siendo militar así es entonces vamos una pausa y regresamos con otro siguiente invitado quédense en línea